Estamos llegando a la Universidad La Salle, Oaxaca, en donde hoy vamos a comenzar Conexión 3.0. El día de hoy vamos a platicar con dos estudiantes acerca de las generaciones y cómo ha cambiado la forma de comportarnos, nuestra cultura, nuestros valores, nuestras costumbres a lo largo de los años. Les invito a conocer a Sara Yotón, con quienes hoy vamos a platicar. Hola amigos de Conexión 3.0, mi nombre es Arsenaida Clavel Guzmán, soy estudiante de la licenciatura en Derecho, de primer semestre de Universidad La Salle, Oaxaca, y espero les guste esta entrevista que realizamos en conjunto de Conexión 3.0 con mi compañero José Yotón, de temas que son de suma relevancia para la juventud actual. Hola, mi nombre es José Yotón, tengo 18 años, soy un estudiante en la Universidad La Salle, Oaxaca, en la licenciatura de Educación. Me gusta a mí jugar voleibol, basquetbol, fútbol, ajedrez, también me gusta la música, yo toco el violín, toco la guitarra, me gusta cantar, y también soy parte del club de guías mayores en el cual hacemos actividades divertidas, como irnos de campamento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conexión 3.0, una producción del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Mi nombre es Constanza Carrasco y el día de hoy me encuentro en la Universidad La Salle, Oaxaca, acompañada de, como vieron, Sara y José Yotón, quienes son estudiantes de esta universidad en la licenciatura de Derecho y la licenciatura en Educación. Sara, José, muchas gracias por acompañarme el día de hoy a platicar sobre un tema que en lo personal me parece muy relevante, pero creo que es necesario platicarlo con la juventud, con las universitarias y los universitarios que están viendo todos los cambios y la revolución que se ha armado en torno a la convivencia de distintas generaciones, distintas personas con características muy diferentes en distintos ámbitos, social, político, económico. Así es que muchas gracias por acompañarme a platicar hoy sobre las generaciones y cómo ha cambiado la forma de ver el mundo a lo largo de los años. Bienvenida, Sara. Gracias. Bienvenido, José. Gracias. Y bueno, para ya no darle tanta vuelta a este programa, los invito a que conozcamos las opiniones, los comentarios de Sara y José en torno a este tema de las generaciones. A través del tiempo, diversos sucesos y factores como la cultura, las crisis, el avance de la tecnología, las revoluciones, la escasez de productos, la inflación o los patrones de conducta en los consumidores han provocado cambios generacionales. Y se considera generacional porque es cuando durante cierto tiempo los integrantes de unas mismas fechas o periodos comparten valores, cultura o distintos tipos de comportamientos que hacen que sean llamados una generación. A partir de esto, Sara y Otón, me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta que me parece clave para detonar esta conversación. ¿Qué generaciones existen actualmente? Bueno, actualmente tenemos los Baby Boomers que van de 1945 a 1964. También están la generación X que va de 1965 a 1981. Tenemos la generación Y o Millennials que va de 1965, no, perdón, de 1982 a 1994. Y los actuales generación Z o Centennials de 1995 a la época actual. Entonces, estas generaciones que han sido progresivas con el paso de la historia, dan una segmentación de las particularidades que tienen los que lo conforman. José Otón, estas generaciones ya las comenta Sara, los Baby Boomers, la generación X, los Millennials y la generación Z. ¿Cuáles son las características que podrían diferenciar a cada una? Por ejemplo, los Baby Boomers, ¿qué características tienen? Bueno, los Baby Boomers se originan en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial y se caracterizan sobre todo porque fue un boom en la natalidad, ¿no? Su nombre lo indica. Lo más característico de ellos es que ellos buscan la estabilidad. Como acababan de vivir un evento que sacudió la sociedad, buscaban la rutina de la estabilidad para lograr dar un equilibrio a la sociedad. Después está la generación Y, que es cuando empieza la tecnología, se empieza a desarrollar de una manera más vertiginosa. Y, entonces, empiezan a hacer lo que se le conoce como los migrantes digitales. Porque ellos fueron los que empezaron a conocer y explorar las nuevas tecnologías, como pueden ser el Internet, la computación e incluso la invención de los celulares. Ahí podemos encontrar los Millennials, que es la primera generación, que ya son los nativos digitales. Ellos nacieron con toda esa tecnología en su alcance. Y empezaron también lo que se conoce como la globalización, ya que al haber tanta tecnología y era tan fácil comunicarse con tantas personas, empezó a haber un choque cultural que logró hacer que todo el mundo pudiera conocer lo que ellos quisieran. Y estamos nosotros, que somos, te llamamos, nativos digitales, la generación Z, en la cual encontramos eso mismo, pero a una velocidad mucho mayor. Ahora, todo lo que nosotros queramos saber, lo podemos encontrar en cuestión de segundos con el teléfono, ya que nosotros tenemos en nuestro bolsillo todo el tiempo todo el conocimiento del hombre. Eso también nos ha hecho a nosotros como generación una característica que, pues, me parece que no es tan positiva, que es el que somos nosotros el demasiado ansiosos, lo queremos todo muy rápido, no somos tolerantes. Y me parece que también es algo importante que podemos recatar en el transcurso de los años y de las generaciones. Ya rescató, José Otón, algunas características que diferencian a las generaciones, a las personas que nacen o nacieron en determinado periodo y, como vimos, efectivamente pueden llegar a compartir algunas características. Quizá no todas las personas sean idénticas, no es un conglomerado uniforme de personas con los mismos pensamientos, con los mismos valores, pero sí pueden llegar a compartir ciertas características. A partir de esto, Sara, ¿para qué crees que nos sirva hacer esta clasificación? Bueno, realmente tiene la verdadera utilidad, tiene varias acepciones. Lo podemos ver desde el marketing, desde una visión política, desde la perspectiva de la sociología. O sea, estas segmentaciones que existen dan un precedente para tener un estudio de cómo ha sido el comportamiento de las generaciones y cómo han evolucionado. El caso que mi compañero José expone de los baby boomers, sí realmente esta generación buscaba la estabilidad. Entonces, realmente nos sirve para hacer como un punto de comparación. Desde los baby boomers hasta la generación Z actual, ¿cuáles son las perspectivas que cada persona tenía? Entonces, realmente sí es de mucha utilidad hacer esta segmentación. Una de las preguntas que yo tenía preparada para ustedes era a qué generación pertenecían, pero ya me lo dijeron varias veces. Ustedes son la generación Z, son centenials completamente. ¿En qué año naciste? En el 2000. En el 2000. Ay, Jesús. ¿Y tú, Jesús Otón? 2001. Ok, ya me siento súper vieja, ya. No quiero seguir platicando, pero bueno, sigamos con esta conversación. Ustedes representan junto con todas las personas en el mundo el 25% de la población mundial. ¿Ustedes sabían ese dato? Aproximadamente. Más o menos, sí. Quiere decir que son una de las generaciones más grandes o con mayor población en el mundo. Y en México son aproximadamente 18 millones de personas entre los 15 y los 25 años, que es más o menos su generación. Sí. Entonces, hay características que se asignan a su generación. Y les voy a decir algunas que yo encontré por ahí investigando. Se dice que ustedes son autodidactas, que son creativos y creativas, y que están sobreexpuestos a la información, como lo decía José Otón. Pero también se dice que son muy trabajadores, que han aprendido a hacer las cosas por ustedes y que también son muy abiertos, son multiculturales, pluriculturales y que son tolerantes. De las cosas no tan buenas y de las cosas buenas, ¿ustedes con qué se identifican de su generación? Que ustedes pueden decir, bueno, sí. A veces, en distintas partes del mundo se dice esto de la generación Z, pero yo no lo veo entre mis amigas, entre mis amigos, o con las personas con las que convivo en la universidad. Bueno, yo considero que esta generación, la generación Z, ha sido una generación que realmente ha tenido una progresividad muy buena. Si hacemos un punto de comparación entre las demás generaciones, realmente hemos logrado bastante. Sí, efectivamente, dentro de las características que mencionas, menciona que los centenials han generado nuevas formas de trabajar. O sea, ya no es el trabajo ahorita desde un escritorio o en una oficina. Los centenials buscan la practicidad, o sea, ser prácticos. Entonces ya vemos que los famosos youtubers, ¿no? Que se da que las plataformas digitales son su fuente de ingreso. Entonces, a la vez, como que tiene varias críticas, claro, de todo tiene dos perspectivas, ¿no? Pero siento que esta generación ha ido evolucionando. Más tolerante, más comprensivos. Se dice que es una generación sensible, pero yo considero que no, no es una generación sensible. Porque nos hemos encargado de dejar de normalizar todo lo que nos había tenido consecuencias desfavorables. O sea, realmente dejamos de normalizar el acoso sexual, el acoso escolar, el bullying. Entonces nos damos cuenta y dijimos, hay que poner un alto, realmente esto no está bien. Y se está haciendo un juicio crítico de realmente lo que nos rodea. Entonces, quizá los baby boomers, la generación X o la generación Y no hicieron este juicio crítico de lo que realmente sucede y ahorita esta generación lo está haciendo. Entonces siento que es una progresividad muy buena y pues aquí estamos tratando de mejorarla. Así es. Y José Otón lo comentaba hace un momento, ¿no? Quizá esto que la generación, tu generación está haciendo ahora, es también el reflejo o resultado de todo el desarrollo de las demás generaciones. ¿Qué opinas, José Otón? Creo que sí se basa sobre todo en lo que nos han legado, ¿no? Porque una frase que me gusta mucho y que la utilizo cada día que puedo es algo que dijo una primera buena parte. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así como dijo Sara, efectivamente, algo muy padre de esta generación, al menos desde el punto de vista de la educación, es que nosotros nos estamos volviendo extremadamente pragmáticos, ya somos autodidactas, ya no necesitamos tal vez tan críticamente a un maestro para que nos fuera enseñando lo que nosotros debíamos o podíamos hacer, sino que ahora al alcance de todas esas tecnologías y toda la información, nosotros podemos aprender a desarrollar por nosotros mismos al máximo nuestras habilidades. Y también, al ser tan creativos, encontramos nuevas maneras de trabajar, como decía Sara. Y me parece que todo eso también ha sido el legado de las generaciones que nos han precedido. Bien. Me gustaría hablar ahora de las tecnologías. Creo que este es un tema muy, muy aparte. Pero, ¿qué les parece si antes nos vamos a ver una cápsula que hemos preparado para todas y todos ustedes, en donde vamos a descubrir de dónde nace este concepto de generaciones, qué tan reciente es, porque, pues yo lo he escuchado en realidad hace muy poco, pero cuántas personas nos dicen, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué empezamos a hablar de generaciones? ¿A quién le importan las generaciones? Si somos iguales, si somos diferentes, si algo ha cambiado de hace 70 años a la fecha. ¿Me acompañan a ver esta cápsula? Claro. Pues vamos. Baby Boomers, Generación X, Millenial, Centennials. ¿Te suenan conocidos estos términos? ¿Cuándo aparecieron y por qué nos importan tanto? Las personas tenemos la necesidad de organizar y dar sentido a nuestra realidad. El lenguaje nos ayuda a nombrar lo que existe para poder diferenciarlo. Así, intentamos clasificar lo que nos rodea e incluso cosas intangibles como el tiempo. En 1991, los científicos Neil Howe y William Strauss teorizaron sobre el tiempo cuando en su libro La Cuarta Vuelta usaron el término generación para definir al conjunto de personas nacidas en un lapso de 20 o 25 años quienes son poseedoras de rasgos en común, hábitos e identidades que las distinguen de las personas nacidas antes o después de ese conjunto de años. Entonces, ¿tiene poco que hablamos de generaciones? Muy interesante, parece que a las personas definitivamente nos gusta hacer clasificaciones y pues las personas no quedamos exentas de eso. Y como les dije antes de irnos a la cápsula, me gustaría platicar un poco específicamente con ustedes del tema de la tecnología, porque me parece que eso ha impactado completamente el cómo las generaciones, las personas, nos hemos relacionado con otros temas como el aspecto político o con la economía, con la educación. Me parece que el hecho de que, como lo comentaba Otón, la tecnología haya avanzado, nos ha dado otras herramientas a las generaciones como la mía y a la generación de ustedes para relacionarse en otros entornos. Se dice de la generación Z que ustedes no se definen por la edad. O sea, sí, definitivamente hay un periodo que abarca su generación, que es más o menos de 1995, 1996 a la actualidad. Pero se dice que están enmarcados por el cambio de la llegada del internet al full. Ustedes ya no conocieron el disquet de tres octavos, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, o los Walkman, los Discman, ¿no? Cosas que, por ejemplo, a mí sí me tocaron, pero ustedes entraron de lleno al WhatsApp, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Snapchat. ¿Cómo creen que entonces eso sea diferente de cómo, por ejemplo, sus papás incidieron en el ambiente político? Bueno, la tecnología sin duda ha sido una herramienta fundamental para el avance que ha tenido actualmente no solo México, sino todo el mundo. Políticamente yo considero que, por ejemplo, se da estos casos de los políticos influencers, ¿no? Que se conoce, senadores, diputadas, diputados, que por medio de historias de Instagram dan a conocer las propuestas de ley, las reformas que se van a dar en el Congreso, así como igual gobernadores, presidentes municipales, de todas las jerarquías. Entonces, sin duda la tecnología ha sido un medio de apoyo para ellos, para dar a conocer todas las herramientas que tenemos para exigir nuestros derechos y también para cumplir nuestras obligaciones. Entonces siento que es como algo totalmente distinto, ¿no? Un boom, así, ¿no? En tecnología. Entonces, sí realmente ha sido de mucha utilidad. También ha traído consecuencias un poco malas, pudiera decir yo. Una dependencia total, pero igual la parte ecológica ya pues reducimos el gasto del papel, ¿no? Entonces, sí como que tiene varios puntos que podríamos marcar, pero sin duda un progreso muy bueno. Por ejemplo, en tema de educación, ¿qué diferencias ves entre cómo se educaban tus papás, tu mamá, tus hermanas, tus hermanos, si es que los tienes, o algunas personas que conozcas de otras generaciones? Bueno, es algo muy interesante porque así como han cambiado las generaciones, los maestros también han tenido que evolucionar. De hecho, nuestra escuela, lo que más me gusta es que también ha seguido esos cambios. Por ejemplo, actualmente el modelo educativo que se da es el modelo constructivista, que es un modelo integral en el cual buscan que nosotros enfocarnos como seres humanos que podemos desarrollarnos en múltiples ámbitos, como es la ciencia, el deporte, el arte, la cultura. Sin embargo, antes se daba lo que se le conoce como la educación bancaria, en el cual veían en el alumno solamente como una caja de información vacía que el maestro tenía que llenar con su propia información. Entonces, con el paso de las culturas, de los años, las tecnologías, han visto cómo nosotros también tenemos la habilidad impresionante de aprender, no solamente los maestros de enseñar, sino el alumno también de aprender y cómo ese aprendizaje también lo puede ver reflejado en un aula y cómo en base en nuestras propias experiencias podemos también aportar conocimiento a los demás. Perfecto. Y Sara, ya decías tú, el medio ambiente, que también está relacionado con un aspecto muy importante que es la economía. Ustedes como generación, o tú como parte de esa generación, ¿qué aspectos crees que hayan cambiado desde los Baby Boomers hasta la generación Z en cosas tanto positivas como negativas? Realmente sí hemos tenido cambios económicamente, hablando una brecha muy, muy amplia, desde los Baby Boomers hasta los Centennials. Entonces, anteriormente era muy fácil conseguir un coche, una casa. Tenemos el caso de que, dices, nuestros papás ya tienen dos casas o dos coches. ¿Cómo le hiciste a los 28, no? Y uno apenas está tratando de construir algo. Entonces, esta cultura del ahorro se ha ido perdiendo. Entonces, económicamente siento que, bueno, yo considero que estas generaciones han tenido como distintas perspectivas. Tuvimos también lo de la devaluación del peso en México, el aumento del dólar. Entonces, todos estos como microespacios o micromomentos que se han dado, que han contribuido o que han desfavorecido a la economía, sí han dado pie a ese cambio. Ahora, un tema relevante, y que ya lo mencionabas, Sara, y me gustaría retomarlo contigo, José Otón, para que me des tu opinión y lo que consideras que ha cambiado. En entorno al tema de derechos humanos y perspectiva de género, ¿no? Anteriormente, en generaciones anteriores, como los Baby Boomers, o incluso la generación X, había roles o estereotipos de género muy marcados, ¿no? Lo que le correspondía hacer a la mujer y lo que le correspondía hacer o ser a un hombre. Había esta distinción y también había una desigualdad en el acceso a los derechos humanos. También para minorías como las personas indígenas, como las personas con discapacidad, entre otras y otros. Entonces, ¿crees que ha cambiado? ¿Crees que ha cambiado positivamente? ¿Y cómo es que tu generación ha afrontado estos cambios? Porque hemos visto que se dice también de ustedes que son, si bien una generación más tolerante, también cambiaron completamente los roles sociales, ¿no? Ya no siguen pautas de comportamiento tan específicas o tan obligatorias como anteriormente se hacía. Así es, eso es algo que se desarrolló desde la generación X con la entrada de la mujer al campo laboral. En ese momento empezaron las mujeres a pelear, espérense, yo también tengo derechos aunque yo sea mujer, y se empezó la lucha por la igualdad en los derechos humanos. Me parece que es algo muy bueno, debido a que todos somos personas, todos nacemos iguales. Sin embargo, hay cosas que tal vez no sean tan favorecedoras. Por ejemplo, en educación, algo que se ha visto un fenómeno muy grande es la crianza del Internet. Actualmente, a los niños, mi generación, la generación que apenas están haciendo, ¿quiénes son los que los están educando? Tristemente es el Internet, y no siempre con los mejores programas, no siempre es la mejor influencia lo que nosotros podemos encontrar más a la mano en el Internet. En los derechos humanos, bueno, aquí está mi compañera que tenía una perspectiva más amplia que yo, pero yo me doy cuenta que en la educación impacta al momento de hablar sobre los valores, porque actualmente a los niños se les enseña en la escuela, y a mí me tocó, que decían, es que los niños tienen derechos, pero en la educación no se están abordando, es que los niños también tienen responsabilidades. Entonces, me parece que es una victoria muy grande el que se respeten los derechos, el que nos demos cuenta que todas las personas nacemos iguales y tenemos acceso a los mismos derechos, a los mismos privilegios, pero me parece que también hay que fomentar lo que es el respeto, lo que es la disciplina, que es algo que tristemente con el modelo que nosotros estamos tomando, se ve muy castigado. Sara, a ti te voy a preguntar algo muy específicamente, y quiero que pienses en esto. Muchas mujeres de la generación baby boomer o de la generación X no pudieron tener acceso a puestos de decisión, a cargos públicos, muchas mujeres ni siquiera pudieron acceder a una educación universitaria, y muchas mujeres no pudieron tener una educación sexual. Tú como mujer de la generación Z, ¿cuáles son tus impresiones de que ahora tú puedas estar sentada aquí porque eres parte de una educación universitaria y estás aspirando a prepararte como licenciada en Derecho para ocupar en determinado momento un puesto dentro de la economía y del campo laboral? ¿Cuáles son tus opiniones sobre esto? Pues primero, antes que todo, gracias a todas esas mujeres que dieron una lucha por mí y por todas las demás, que hoy podemos alzar la voz en una tribuna, que hoy podemos estar en un aula, que hoy podemos estar en una oficina, que hoy podemos ejercer cargos que anteriormente solamente los hombres podían aspirar. Todas las generaciones que ya mencionábamos, los baby boomers, la generación X, la generación Y, actualmente los centenials, hubieron mujeres que trataron de alzar la voz. Algunas fueron calladas, algunas en el intento no lograron culminar el propósito que tenían. Pero sin duda un agradecimiento enorme a todas esas mujeres que realmente se esforzaron y dieron la lucha para construir lo que tenemos hoy. Quizá algunas no lo llegaron a ver, pero sin duda es nuestro papel de mujeres actuales seguir luchando por quizá algunos derechos que aún siguen reprimidos. Y como parte de esa perspectiva que tenemos, no solamente es un respeto a la mujer por el hecho de ser mujer, es un respeto hacia nosotros por el hecho de ser personas. Entonces, pues sí agradecer que esas generaciones hicieron cambios muy buenos. Muchas gracias. ¿Qué más quisiera yo que seguir platicando con este par de jóvenes súper talentosos con grandes opiniones y con mucha información sobre todo, pero desafortunadamente se me ha terminado el tiempo. Así es que me gustaría que rápidamente en 15 segundos me dieran sus conclusiones sobre este tema de las generaciones y cómo ha cambiado la forma de ver el mundo a lo largo de todos estos años. Por favor, Otón. Yo quisiera rescatarlo desde el punto de vista de reforzar los valores, debido a que nosotros tenemos un poder increíble que nuestros papás, nuestros abuelos jamás hubieran soñado al nosotros saber nuestros derechos al tener tan fácil el acceso a la información. Sin embargo, me gustaría invitar a que se rescate principalmente los valores y la familia, para que así nosotros podamos seguir siendo una sociedad de desarrollo y no de autodestrucción. Gracias. Pues yo consideraría que conocer todas las generaciones nos da de dónde hacer una perspectiva, como un juicio crítico entre qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y pues como decía Porfirio Díaz, conocer los derechos y las obligaciones que tenemos, no solamente exigir los derechos, sino también cumplir con las obligaciones. Y pues la unidad es lo que realmente nos va a fortalecer. Pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias, José Otón. Y muchas gracias a todas y todos ustedes que estuvieron acompañándonos el día de hoy en la Universidad La Salle Oaxaca. Muchas gracias a todo el equipo también que nos recibió en este hermoso campus. Yo les doy las gracias a nombre de todo el equipo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Mi nombre es Constanza Carrasco. Nos vemos la próxima. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¡Gracias!